¿Qué tal coleccionistas? Sean bienvenidos a este nuevo canal Minerva Toys Collectivos. En esta ocasión tenemos la figura de Moribundi de Almas Torturadas, Los Caídos, segunda wave, por parte de la marca McFarland Toys, realizada por Cliff Berker, creador de Hellraiser. Vamos a hacer este unboxing totalmente en todo su esplendor esta figura. Así que quédate, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Volvimos ya con la figura ensamblada totalmente, aunque en realidad solamente son dos piezas para poder ensamblar y que se mantenga parada la figura, solamente son estos dos rodajes para poder colocarlos. Igual, por lo que he tactado esta figura, la parte de lo que es el esqueleto o, digamos, metal, es muy delicada totalmente. Es delicada, ¿no? A diferencia de la figura que es un PVC y un plástico elástico por la parte de la piel, es mucho más resistente. Pero igual, es muy delicada, toda figura de McFarland Toys en sus buenos años antiguos, añorados, ¿no? Ya tenía una pose ya predeterminada, así que esta figura solamente tiene dos puntos de articulación, supuestamente, pero no se puede mover. Así que solamente se puede acomodar un poco para que esté lineal como esta parte que tuve que... Vamos a ver, acercarlo. Tuve que moverlo un poco para que se pueda alinear con las grapas de ese corte. El cuello es imposible porque, al volverlo, romperías estas partes. Pero bueno, vamos a lo que son sus accesorios. Viene una máscara tipo... Salud. Tipo... Como en la película de Jim Carrey, la máscara. Muy bien esculpida. Chévere. Y un bozal que es totalmente diminuto. Que... Es una de las piezas más probable que se pueda perder. Ya la veremos colocada en nuestro... Moribundi. Ah, y es más... Esto era el flayer. El flayer de... De aquellas épocas. Acá atrás podemos ver a los... Seis personajes de la segunda wave. No hay información sobre este personaje. Me acuerdo que... La primera wave... Si tenía... Cada uno... Una historia detrás. Es del año de 2002. Como acá pueden notar. Pero sí, que tremendas figuras. Creo que esta figura de Moribundi... No sé si debe ser el líder. Pero es el más brutal. En aspecto. Siendo torturado, ¿no? Y... Tiene acá la imagen mucho más grande. No sé si es porque... Tengo la figura. O es porque... Realmente es el líder. Y... ¿Qué nos trae... Por dentro? ¡Wow! ¿A qué épocas? Este es Movie Maniacs... Serie 5. Determinator. No me acuerdo cómo se llama este demonio exactamente. Jason Borges. Sarah Connor. Darkness Legends. Darkness. Darkness Legend. Ya me acordé. Una figura que pronto... Espero tenerla en manos. Yo me acuerdo de tener esta figura, me acuerdo. Del Depredador. Pero en escala de 6 pulgadas. De 6 a 7. Muy buena. Pero... Neka... Pudo ser mejores cosas. Uf. Y este Edward. Manos de tijera. Brutal. Vi que había en escala de... Sí. 18 pulgadas. Es de 18 pulgadas esta figura. También hay de... 6 y 7 pulgadas. El 18 tiene un mecanismo. Que mueve los dedos. O sea, mueve las tijeras. Y es brutal totalmente. Y este personaje de Collector Clubs. Es... No la saco, pero... Pero bueno. Esto es lo que lleva adentro. Y el olorcito que lleva esta figura a la hora de abrir. Uf. Brutal. Vamos... Por... Los detalles de esta figura. Moribundi. Ha sido totalmente despellejado. Totalmente... Mutilado. Totalmente... Crucificado por... Las manos. Sufriendo hasta ahora. Sin parar. Unos cables que conectan al cuerpo. Que le sanan la sangre. Una piel pálida. Que al parecer ya... No hay... De donde sacar más sangre. Un rostro totalmente... Vamos a enfocar mucho mejor. Un rostro totalmente... Hido. De tanto dolor. Vemos acá... Vemos acá... Coseduras. Mecanismo acá... En su sistema reproductivo. O sea... Creo que ni tiene. Un hilo. Que la verdad no sé... Qué tanto... Pueda... Pueda hacer esto, pero... Es hilo de pescar... Si no me equivoco. En la parte de atrás... También... La parte del mecanismo. En la parte de trasera... En el trasero, más bien. Acá... Piel... Piel oscura, ¿no? Como si no circulara la sangre. Hematomas. Músculos. Correas. Para que no pueda mover la pierna. Después de haber sido amputada. O cercenada. Una bandeja. Para que gotee lo último que le queda. De sangre. Brutal esta figura totalmente. Como mencioné... Estas... Esta piel... Transparentosa. Translúcida. Es... Es de goma. Es muy flexible. Me he dado cuenta... En varias figuras... Eh... Desde... O sea... En varias figuras de Moribundi. Y que he tenido. Y que he vendido. Siempre llegaban con... Estas... Estos dos ganchos. O rotos. Por el tiempo. Esta figura ya tiene 20 años. Tiene 20 años. Y siempre veía que estas dos partes... Se rompían. Los ganchos se rompían. Debe ser por parte de la fricción. La... La presión que generaba... La piel elástica. Pero... Lo hemos solucionado. Subiremos las fotos... De cómo se hizo la reparación. Le hemos vuelto a repintar... Los ganchos. Y quedó como si no hubiera pasado nada. También... La parte del rostro... Vino con un... Poco de detalle que... Faltaba sangre. Tuvimos que generarla. Combinando diferentes colores. Una base primero... Color... Mostaza. Como es la piel... Perdón. Como es la musculatura... De la grasa. Combinado con la grasa. Claro. Y se obtuvo el color exacto. Y el brillo. Brutal. Me encanta hacer... Y reparar mis figuras. Vemos... Parte acá del hueso. Que le quedan... Que se nota mucho mejor... En la parte de atrás. Por lo que vemos... Este es un hueso... De la parte... Del muslo. Claro, ¿no? Claro. Este es ya parte... De la unión con la rodilla. Combinado con venas. Tendones. Piel. Pero, ¿qué puedo decir? O sea, es una figura totalmente... Impresionante. Para su época. De la mente de... Clive Barker. Algo notorio también es que se... Se le puede quitar... Lo que se podría llamar... Que es un órgano... O... No sé... El estómago... Algo inflamado. Vamos a retirarlo. Esta parte también es... Es flexible. El plástico. Y acá tenemos... Lo que debe ser... Una masa... De... De órganos... Totalmente... Disecado, digamos, ¿no? Es un plástico también suave. Yo pensaba que era... No sé... Podría ser el corazón, pero no. Porque esto no lo entiendo muy bien exactamente qué debe ser esto. ¿Sí? Se logró anotar bien. También pensé por un momento a quedar una boca, la parte de acá. Pero no. Y vemos que totalmente es... Un agujero. No tiene nada de órganos. No le queda nada de órganos. Se ve acá lo que es costillas. Impresionante. Una figura... De anatomía. En pocas palabras. Una figura... Que ya deja la imaginación... De cuánto es lo que sufre... Moribundi. Vamos a volver a colocarle. Con mucha delicadeza. O sea, como mencioné, la parte que es la base metálica es muy delicada. Totalmente. Y no quiero que se rompa nada. Ya. Listo. Ingreso. Vamos a colocarle lo que es el bozal primero. Que es totalmente diminuto. Pero se ve estupendo. Con la figura. Esta parte me hace recordar a... El cerebro es tapado. En la parte de Hannibal Lecter. La película. Cuando hacen que se coman sus propios sesos. No me acuerdo bien exactamente cuál era el... El chico, el nombre. Pero es brutal. El bozal. Y vemos... Que tal queda... Con el bozal. También se aprecia un ojo... Desviado o hinchado, digamos. En cambio el otro sí tiene... El otro se nota que sí está en uso. No. El de este lado. Pero este se nota que está... Con infección. O la presión de tanta inflamación en el cuerpo. Vamos con lo que es la máscara. Que sí, la verdad que... Que se ve estupenda. Me encanta. Es fácil de colocar. Listo. Yo creo que voy a exhibir esta figura con... Con este... Con este accesorio de la máscara. Cubre todo el rostro. No sé si se llega a notar los ojos. Vamos a... Enfocar. Yo sí los noto, pero... Por la cámara no se puede. No se nota mucho. Y bueno chicos. Gente, coleccionistas. Chicos, chicas. Muchas gracias por ver este video. No se olviden suscribirse. Darnos un like. Comentar también. Que otras figuras quieren que hagamos unboxing. Y... Se viene una sesión de fotos de esta figura totalmente... Sin palabras. Brutal. ¿No? Grotesca. Así que nos estamos viendo en otro unboxing. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video